El tiene el poder La dulce presencia de Dios está aquí en este lugar Cristo de la gloria vino y nos quiere bautizar La dulce presencia de Dios está aquí en este lugar Cristo de la gloria vino y nos quiere bautizar Deja que te toque el Señor, deja que te toque el Señor Deja que te toque el Señor, te des su gracia y su bendición Deja que te toque el Señor, deja que te toque el Señor Deja que te toque el Señor, te des su gracia y su bendición Deja que el Espíritu Santo cambie tu vida por otra mejor Deja que el Espíritu Santo cambie tu vida por otra mejor Recibe, recibe, recibe el poder de lo alto Y déjate bautizar por el Espíritu Santo Recibe, recibe, recibe el poder de lo alto Y déjate bautizar por el Espíritu Santo Deja que te toque el Señor, deja que te toque el Señor Deja que te toque el Señor, te des su gracia y su bendición Deja que te toque el Señor, deja que te toque el Señor Deja que te toque el Señor, te des su gracia y su bendición Deja que el Espíritu Santo cambie tu vida por otra mejor Deja que el Espíritu Santo cambie tu vida por otra mejor Él tiene el poder, Él tiene el poder Él es el león de la tribu de Judá Él tiene el poder, Él tiene el poder Nos ayudará a vencer, Él tiene el poder La dulce presencia de Dios está aquí en este lugar Cristo de la gloria vino y nos quiere bautizar La dulce presencia de Dios está aquí en este lugar Cristo de la gloria vino y nos quiere bautizar Deja que te toque el Señor, deja que te toque el Señor Deja que te toque el Señor, te des su gracia y su bendición Deja que te toque el Señor, deja que te toque el Señor Deja que te toque el Señor, te des su gracia y su bendición Deja que el Espíritu Santo cambie tu vida por otra mejor Deja que el Espíritu Santo cambie tu vida por otra mejor Recibe, recibe, recibe el poder de lo alto Y déjate bautizar por el Espíritu Santo Deja que el Espíritu Santo, recibe, recibe el poder de lo alto Y déjate bautizar por el Espíritu Santo Deja que te toque el Señor, deja que te toque el Señor Deja que te toque el Señor, te des su gracia y su bendición Deja que te toque el Señor, deja que te toque el Señor Deja que te toque el Señor, te des su gracia y su bendición Bendición